En realidad, tú juegas en ese bando. No tengo por qué darte explicaciones, pero igual no sé de dónde sacas eso. Muy fácil, solo hay que saber mirar. Si no tuvieras todo planeado, no habrías aceptado tan fácilmente terminar tu luna de miel antes de tiempo. Pero la disculpa de Antonio te salió perfecta para poder venir aquí a defender a tu amiguito Rocky. Te equivocas. Yo no tenía idea de lo que le estaba pasando a Rocky ni en el barrio. Yo acepté dar por terminada mi luna de miel porque me pareció que en ella había más gente de la que se necesita, ¿no? ¿Me estás diciendo que consideras que las personas más cercanas a Antonio somos un estorbo para ti? Para la relación que quiero tener con mi marido, sí. La verdad, me muero de ganas de estar sola con él. Y para eso puedo hacerlo mejor, estar aquí en nuestra casa. De hecho, ahora vamos a comenzar nuestra luna de miel. Me está esperando en nuestra casa. Y sí, seguramente vamos a tomar un baño juntos, divertirnos románticamente. Así como aprovechan el tiempo los enamorados, ¿no? Sofía lo sabe todo. Me habló del baño y estoy segura que nos vio en la luna de miel. ¿Le ve en la cara una sonrisita cínica de que lo sabe todo? No te preocupes. Te juro que si ella sabe algo, lo voy a averiguar esta misma noche. Quiero ver todo por teléfono, como en los viejos tiempos, Tremito. O de lo contrario, la apuesta no vale. Bueno, como quieras. Si prefieres vernos, bienvenida a la adrenalina. Ahora supongo que estás preparada para verlo todo. Incluidas las escenas románticas de una pareja de recién casados. Ya te dije. Ella lo vio todo y está a punto de explotar. Bueno, entonces la escena va a estar todavía mejor. Pero no te preocupes, no voy a censurar nada. Te dije que te voy a dejar verlo todo. Aló. Sí, dame un segundito. Espera. Ah, ya, gracias. Disculpe. Ya, ¿qué pasó? Pasa que ya me cansé de la estrategia que está usando. Sí sé, pero no sé. ¿Y si esa niñita cree que no me he dado cuenta? Ya está muy equivocada. ¿Y qué vas a hacer? Cuidado, no te vayas a adelantar. Antonio, por favor. ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? Tú tranquilo. Yo la voy a llevar al límite hasta que hable y diga qué diablos es lo que sabe. ¿Recuerdas unas cajas que hay en la bodega con cosas que íbamos a enviar a los barrios afectados por el último huracán? Ay, sí, doña Camila, eso está allí. Uy, claro que eso ya debe estar todo vencido. Bueno, de hecho le iba a pedir su autorización para votar todo esto. No, no vamos a votar nada. Quiero que las mandes a San Jerónimo de parte de Sofía. Con esta nota. Pero, señora Camila, ¿y eso no será peligroso? Mira que hay cosas ahí de hace cuatro años y yo... Te mira, el cargo de mi asistente personal está vacante. Así que si sueñas con ocuparlo, te recomiendo que te portes bien conmigo y colabores. ¿Me entendiste? Sí, señora, como usted diga. Recuerda, ni una sola palabra a nadie de que eso está vencido, ¿ok? Tapa las fechas, ponle cintas, haz lo que se te ocurra. ¿Y las mando a nombre de Sofía Brando? No, a nombre de Sofía Santana. Y que lleguen cuanto antes. Entendido. ¿Y qué dices? ¿Todo bien? ¿Te gustó? Necesitamos que Sofía se derrita de amor cuando nos vea. ¿Qué te parece? Están muy poco expresivos. Toma, juega. ¿Talón? ¿Estás listo? Más que listo. Mira. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Vinito? ¿Florecitas? No he perdido mi toque. Llegó, llegó. Voy a dejar el teléfono aquí para que pueda ser testigo de todo. Hola. Qué bonita. Opción A. ¿Te gustaron los besos que nos dimos? B. ¿No puedes dejar de pensar en los besos que nos dimos cuando cierras los ojos? C. ¿No pudiste dormir de tanto pensar en los besos que nos dimos? Y opción... ¡Ay! D. Mi favorita. Todas las anteriores. Eh, opción E. Yo nunca le he dado un beso a nadie que no sea mi esposa. Sí, error. El sistema no registra esa respuesta. Corrijo. Opción E. Me gustaría volverlo a hacer. Ay, Dani. ¡Ela, por favor! Oye, tranquila. Tranquilízate. Tampoco te voy a morder. A ver, a ver. Cierra los ojos. Sofi. Bueno, esta es mi manera de pedirte perdón por haber permitido que toda esa gente se quedara en nuestra luna de miel. ¡Onyx! Sí. Goodbye, por favor. A ver, Antonio. No está bien. No digas nada. No digas nada. Mira, yo sé que me porté como un estúpido, que no te di el lugar que te mereces. Pero bueno, empecemos ahora. Comencemos de cero. Olvídate de todo lo que pasó en las manos. Comencemos nuestra luna de miel hoy. Aquí, ¿sí? Mi amor, pasé todo el día pensando en ti. Lo único que quería era verte y abrazarte y consentirte y apapacharte. Y estar contigo. Yo también. Yo también te pienso todo el día. Pero. Pero nada. En serio, ¿no me vas a decir? Ya somos marido y mujer. Dime qué es lo que pasa. Antonio, qué ridículo eres. Entiéndeme. Nuestra luna de miel no fue lo que yo soñaba. Y ahora, con el problema del barrio, yo no puedo estar feliz, Antonio. ¿El barrio? O sea, en serio, Sofía, estás hablando del barrio como si se tratara de tu propia casa o de tu familia. Y eso no tiene nada que ver contigo. Claro que sí. Ellos saben que pueden confiar en mí. Ellos, ¿sí? No, confiar. Lo que saben perfectamente es cómo manipularte. Tú sabes muy bien que Rocky está detrás de todo esto. Y tú le estás haciendo juego. Este idiota va a echar a perder todo. Ya te dije que mi visita de hoy en el barrio no tiene nada que ver con Rocky. No, casi nada. Casi nada. Solamente todo el país los vio en la televisión muy juntitos. Luchando por una misma causa. Muy conmovedor. ¿Y después qué? Se tomaron de la mano y se fueron a llorar juntos. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que no me haya contestado en todo el día, mamá? Estás recién casada, Rosario. Por favor, déjala en paz. Yo conozco a mi hija. Y si no me ha llamado, es porque algo está pasando. A ver, Antonio, yo no tengo nada con Rocky, pero tú sí. Él es tu artista, ¿no? Mi negocio no tiene nada que ver con esto. Pues debería importarte. En lugar de estar pensando que todos los hombres del mundo son como tú. Y todas las mujeres como... como tus amigas. ¿Y esto? ¿Qué haces a tu celular encendido, Antonio? No, no, no. No, no te hagas el boy. Respóndeme ahora mismo. ¿Quién está escuchando nuestras conversaciones, Antonio? Ay, nadie está escuchando. ¿Aló? 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 ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién está llamando? Antonio, ¿quién está escuchando nuestras conversaciones? ¿Quién está ahí? ¡Hable! Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué haces el envío del celular? A ver. Llamelo. No, no, Antonio. Mamá, te llamo en un minuto, ¿ok? Qué extraño. Que ahora no puede hablar conmigo. Ya te dije. ¿Quién sabe qué interrumpiste? Yo no interrumpí nada. Ella interrumpió su luna de miel y necesito saber por qué. No, que estás equivocada. Ni siquiera estaba encendido. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y quiero saber quién estaba escuchando. Nadie estaba escuchando. No, Antonio, déjate ver el teléfono. Si nadie estaba llamando. Ve, ve. Ve, mira. No hay nada. Onix, por favor. Lila.